Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese, solo me bese Yo te pegué como un abrojo Con todos lados de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conectar contigo Mi debilidad Solo si ya grita va a pedir yo matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad Pa' qué dejarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me sacas de adentro toda la maldad? Tocándote sin que pese Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Queriendo que solo me bese 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 a mí Solo me bese a mí Yeah, yeah This is the one La nena de Argentina Yo te doy el paso Yo te doy el paso Sigue pese Yo te voy a perder